Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelly Velásquez. Le doy la bienvenida a su noticiero Conexión Total hoy jueves 11 de junio. Esta es la información. Operan en Victoria guarderías Changarro. La guardería Mis Primeras Letras, ubicada en el 27 Hidalgo y Morelos, se encuentra a escasos 12 metros de una gasolinera, lo cual es un riesgo para los niños que reciben asistencia en este lugar. Es un claro ejemplo de las condiciones de inseguridad que existe en la mayoría de 70 estancias que subsidia la Cedesol Federal, que carecen de salidas de emergencia, no cuentan con extinguidores o que están instaladas cerca de expendios de bebidas embriagantes. En un recorrido realizado por Conexión Total, se pudo constatar que la mayoría de las estancias están ubicadas en casas particulares que se habilitaron como guarderías y aunque apenas cuentan con los servicios básicos y sus encargados no tienen el mínimo de estudios requeridos, se aprueba la apertura. Con respecto a este tema, en Sonora, César ha delegado del IMSS. El director general del IMSS, Daniel Caram, ordenó la separación del cargo del delegado estatal de Sonora, Arturo Leiva Lizárraga, a fin de facilitar las indagatorias y el proceso de investigación sobre el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, en la que fallecieron 44 menores. En otras noticias, aumenta la demanda de guardias armados. En los últimos cinco meses de este año, se ha incrementado en un 25% la demanda de seguridad con guardias armados por parte de la Policía Integral de Tamaulipas. Así lo reveló Rogelio Flores Rendón, director de la Corporación Estatal, quien destacó que este incremento se registró principalmente en instituciones con casas de peño, casas de cambio y en aquellos negocios donde se mantiene un manejo de recursos en efectivo o piezas de valor. El funcionario estatal dijo que hasta ahora, 70 negocios son los que cuentan con el servicio de la Policía Integral de la Entidad, el cual tiene mayor presencia en la zona norte y sur de Tamaulipas, aunque en el centro, en ciudades como Victoria, empieza a repuntar la solicitud del servicio. En más información, llega Liverpool a Victoria. La cadena de tiendas departamentales Liverpool adquirió un terreno de 10 hectáreas para ubicarse en contraesquina de la tienda Home Depot, lugar donde se instalará para abrir sus puertas el próximo año. En tanto, para octubre se inaugura el Centro Comercial Grande Estación o Embarcadero, de capital victorense y que estará generando por lo menos 70 empleos en su arranque. En Matamoros, Bernal responde a panistas en spot. Cada vez que el PRI avanza en las campañas electorales, el gobierno federal arma un operativo de seguridad en algún lado, precisó el diputado federal Marco Antonio Bernal Gutiérrez, durante la presentación de los spot que el PRI produjo y que ya están en las páginas de internet partidistas y en YouTube. Ante los medios de comunicación, presentó las dos versiones de los spot, que por las nuevas reglas del IFE para propaganda política, no podrán transmitirse en televisión abierta. El diputado federal expuso que estas medidas tienen que ver con que el PAN y el gobierno federal se han empeñado en hacer una campaña alrededor del tema de la seguridad pública. Bernal Gutiérrez calificó como cínicos a los panistas que están desviando los temas de interés de la población hacia la seguridad, cuando las encuestas dicen que el 60 al 70% de los mexicanos piensan que el empleo y la economía son los problemas que más les preocupan. En información de Estados, quitan celulares a policías de Nuevo León. El Congreso de Nuevo León aprobó reformas a la Ley de Seguridad Estatal, con la finalidad de prohibir a policías el uso de aparatos de comunicación ajenos a sus funciones, impidiendo de esta manera que se relacionen con integrantes de la delincuencia organizada. De acuerdo al dictamen que presentó la Comisión de Justicia y Seguridad Pública al Pleno de la 71 Legislatura, se prohibirá a todos los uniformados la utilización de celulares, aparatos Nextel o cualquier otro dispositivo similar. El presidente de dicha instancia, el diputado Fernando Curi, comentó que la iniciativa aprobada por 30 votos a favor y cero en contra, prevé sanciones para los elementos policíacos que van desde su suspensión temporal hasta destitución o incluso su enjuiciamiento penal, según el caso. Y en los deportes, la selección mexicana superó anoche en el Estadio Azteca a su similar de Trinidad y Tobago por marcador de 2-1, con goles del Guille Franco y de Óscar Rojas. Por mi parte es todo, manténgase en Conexión Total, innovando el concepto del periodismo. Hasta la próxima.